Cuidar es trabajar. El cuidado es trabajo. Cuidar es un derecho humano. Cuidemos con corresponsabilidad. El cuidado sostiene la vida. Trabajo de cuidado con trabajo decente. El cuidado como servicio público. El cuidado como responsabilidad colectiva. Con el cuidado no se lucra. Y es responsabilidad de todas, todos y todes. Por un sistema nacional de cuidados público, universal y de calidad. Criar también es trabajar.